Hola a todos gentecilla y bienvenidos a otro vídeo de Genshin Impact. Como siempre antes tenéis todas mis redes en la descripción junto con un link a Discord que tenemos una comunidad de Genshin Impact bastante grande y también los links a los que serían mis directos de Twitch junto con los horarios. Como siempre si te gusta este tipo de contenido pues déjamelo saber con un sub like, compartiendo y activando la campanita que es súper importante y pues vamos directamente con lo que sería el vídeo de hoy. Básicamente hoy lo que quiero enseñaros va a ser el capítulo tanto 5 como 6 de lo que sería el abismo. Básicamente entraremos y os explicaré un poquito cómo serán los enemigos en cada sala y algunos personajes que nos van a poder venir bien. Pero antes un consejo que para sacar las 9 estrellas no hace falta que las saquéis todas de una, ¿vale? No hace falta que hagáis un try al nivel y tengáis que sacar las 9 estrellas así de seguido. Entonces para sacarlas es muy fácil. Básicamente el primer try pues nos metemos y hacemos las 3 estrellas de la sala 1. Nos preparamos el mejor equipo que tengamos para la sala 1. Vemos los enemigos que van a salir y nos preparamos solo para esa sala. Tiramos todas las ultis ahí, nos centramos en sacar las 3 estrellas y cuando lo hagamos hecho pues literalmente abandonamos el desafío y lo volvemos a empezar. Esta vez la sala 1 la vamos a ignorar, ¿vale? Porque ya tenemos las 3 estrellas, se nos guardan. Entonces vamos a prepararnos para la sala 2. La sala 2 cogemos los mejores personajes que pueda haber para esos dos equipos que vamos a utilizar, ¿vale? En este caso que básicamente serían este y este. Entonces nos preparamos esos dos equipos súper bien. Reservamos nuestras ultimates cuando pasemos de la sala 1 a la sala 2 para que la sala 2 lo pasemos todo con las 3 estrellas. Y entonces volveremos a abandonar el desafío. Esas 3 estrellas se nos siguen guardando y tendríamos 3 de la sala 1 y 3 de la sala 2. Y ya pasaríamos a la sala 3 que haríamos lo mismo, ¿vale? Pero reservándonos las ultis pasada la sala 2 a la sala 3 y haciéndonos los equipos especiales solo para lo que sería la sala 3. Y ya por fin terminar el desafío con las 9 estrellas. Esto es global tanto para el nivel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y todos en general, ¿vale? Entonces esto es un truquito para no centrarse en sacar todo de una, ¿vale? Si no volver a hacerlo, aunque sea 3 veces cada nivel, ir sacando estrellas a estrellas por las diferentes salas. Después de comentar eso, pues vamos a ver lo que sería el nivel 5. Que básicamente estamos viendo que nos van a dar buffos por cantidad de vida porcentual que nos quede. Aquí tenemos que cuando la vida sea mayor de tal nos van a dar ataque y defensa, muy bien. Cuando la vida sea mayor del 80% también nos van a dar velocidad de ataque. Cuando sea más del 80% velocidad de movimiento. Cuando sea más del 95% probabilidad de crítico y daño crítico. Es decir, este es un nivel en el que vamos a tener que tener a nuestros personajes. Si se puede, pues con la vida más alta posible. Comentando las salas, pues vamos a encontrar que en la primera tenemos crío y crío. Que se combate básicamente con fuego. Y después un mago del abismo piro. Que básicamente, Bárbara, si no tenéis a Jinkyu, seguramente todo el mundo tenga a Bárbara. Será la encargada de quitarle el escudo a este bichito, ¿vale? Sala 2 tendríamos lo que serían ladrones. Que no son débiles a nada. Entonces aquí el equipo, pues básicamente da igual. Mientras los saquemos en 3 estrellas nos va a dar igual. Porque no necesitamos ni un elemento ni otro. Y la sala 3 es igual que la sala 2. Porque no hay nada en el que la hagamos súper efectivo, por llamarlo así. Entonces los equipos aquí dan igual. Mientras saquemos las 3 estrellas nos vale. A la hora de formar el equipo, en el nivel 5. Pues hemos visto que al principio, en la primera sala vamos a tener crío. Entonces 2 de fuego. Y en la segunda sala hemos visto que vamos a tener magos de fuego. Entonces, pues por ejemplo, 2 de agua que ya tenemos, ¿vale? Ponemos un healer por aquí. En el segundo ya tenemos healer. Ponemos Benty y ponemos Fitch, por ejemplo. Y aquí arriba pues podemos poner otra vez a Chongyun. Para que nos dé ese bonor de crío. Porque why not, ¿vale? Entonces, si por ejemplo no tenéis a Diluc, poned así al Link. Si por ejemplo, pues no tenéis a otro healer como sería Kiki, pues poned a Noel. Que Noel con los escudos también nos cura. De aquí de agua tenéis que llevar a Bárbara sí o sí, ¿vale? Si no tenéis a Benty podéis poner a Sakarosa. Si no tenéis a Fitch podéis poner a Alisa. Si tenéis a Razor, pues very good. Porque también va a venir bastante bien ese daño extra de un DPS verdadero. Entonces vamos a darle y aquí os pondré lo que sería el gameplay a velocidad por 2. Si hay algo reseñable que tenga que comentar, pues para leer el gameplay diré, pues esto, esto y esto. Y si no, pues ver el gameplay a velocidad por 2. Y así veis un poquito cómo se desenvuelve lo que sería el nivel con los diferentes enemigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este piso, como habéis visto, es bastante fácil. Si mantenemos la vida de nuestros personajes por encima del 95%, literalmente, es que son semidioses. Y pasando lo que sería el nivel 6, tenemos que el único buffo de sala, ¿vale? Es este, que cuando le hicimos la habilidad definitiva, es decir, nuestra Q, nos van a subir tanto el ataque como la defensa un 6%, acumulable 10 veces. Y si lo hacemos a partir de la quinta carga, vamos a tener una velocidad de ataque normal y velocidad de movimiento de un 30% más. Enemigos reseñables de lo que sería la sala 1 del nivel 6. Estas megafloras Krio, Slime Krio y otros Slime Krio, básicamente con fuego. Esto lo pasaremos después, Slime Gigante Piro, que esto con agua los deleteamos también. La megaflora igual, se pondrá un escudo de fuego que le podremos quitar con agua. Y el otro Slime Piro, pues básicamente igual con agua. En la siguiente sala no tenemos nada reseñable, son cosas bastante fáciles, salvo este mago que hay que quitárselo con fuego. Y lo que sería la segunda parte, pues más personajes de agua. Así que de momento, primer equipo con fuego, segundo equipo con agua. En la tercera sala tenemos que hay enemigos que por ejemplo hay que quitarle el escudo con Claymore, que sería este bichaco, ¿vale? Que se pone el escudo este de piedra, pero poca cosa más. Y en la segunda parte vamos a seguir necesitando el equipo de agua, básicamente por este mago, para quitarle los escudos. Así que bastante sencillito este nivel, básicamente primer equipo con fuego y el segundo con agua. Entonces como hemos comentado, el primer equipo pues vamos a llevar a nuestros dos de fuego. Básicamente también tenemos la suerte de tener a Diluc, que es un Claymore, sino pues llevar a dos de fuego. Y un Claymore como por ejemplo Razor, Chongyun o incluso Noel, ¿vale? Para poder quitarle ese escudo al de la tercera sala, al bichote este grande de piedra, ¿vale? Entonces esos ya son fijos. Aquí abajo igualmente nos saldrían muchos personajes de fuego. Entonces nos llevamos dos de agua, que nunca viene mal. Nos llevamos otro healer, como por ejemplo este aquí. Y yo llevo siempre a Chongyun con esta combinación. Ya es lo mismo que he dicho en el nivel 5, ¿vale? Si no tenéis esta combinación exacta, pues podéis hacer unos cuantos cambios. Como por ejemplo Diluc, Portion, Lin, etcétera, ¿vale? Y aquí pues podemos ponernos básicamente lo mismo de antes, que va a ser Benti y Fizz, ¿vale? Entonces los mismos equipos, tanto de nivel 5 como de nivel 6. Yo creo que no van a venir perfecto para poder pasarlo sin problemas. ¡Gracias! 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 Como estáis viendo, el nivel 6, pues también es un nivel bastante asequible. Si le podéis llevar, pues es un buen equipo de fuego y un buen equipo de lo que sería agua. También lo que sería el primer equipo, pues llevar un Claymore, para tanto derribar a los magos de Geo, que se ponen arriba de los pilares, como para quitarle el escudo al bicho grande de piedra. Y hasta aquí sería el vídeo del nivel 5 y 6. La verdad es que son unos niveles bastante asequibles, sobre todo a partir del nivel 30 de Aventura. Cuando empezamos a tener un poquito los personajes ya, pues, decentes, ¿vale? No os comáis la cabeza, ya os he dicho el truco para sacar las 9 estrellas, así que darle caña e intentar sacar todas las recompensas posibles. Y eso sería todo, espero que os haya servido. Tendréis el nivel 7 y el nivel 8 próximamente. Yo creo que antes de que acabe esta semana los tendréis en el canal. Así que, si os ha servido, dejádmelo saber. Y como siempre, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.